¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Estamos en un periodo de cuaresma y nos preguntan ¿por qué son 40 días? ¿Por qué hablamos de cuaresma? Cuaresma viene del término 40. Es un término españolizado que quiere decir un periodo de 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque en la Biblia aparece el número 40 como un periodo de purificación y preparación. 40 días estuvo Moisés en el monte para recibir las tablas de la ley, de la nueva alianza. 40 días estuvo Jesús en el desierto preparándose. 40 días estuvo Elías en el monte Oreb antes de su encuentro con el Señor. Y así podríamos mencionar otros momentos donde 40 significa periodo de preparación. Por eso la iglesia tomó 40 días antes de la Pascua para prepararnos para vivir nuestra fe de manera más plena.